Lo más difícil para mí es dormir en sillas, comer, a veces te dan nada, a veces frutas y que son malas. No es justo que paguen 20 euros o 15 euros o 10 euros el día, lo decir de la mañana a 10 de la noche, por 15 euros no es justo. Yo le digo que estoy bien porque la verdad es que a nosotros, a nosotros los hijos nos cuesta mucho decir, no mamá estoy mal, pasando por situaciones difíciles, porque las mamás se van a poner súper mal. Historias de migrantes. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una nueva historia de migrantes. En esta ocasión les vamos a presentar la triste historia de John, un joven colombiano que hace dos años migró a España en busca de mejores oportunidades, pero desde hace varias semanas está así, en situación de calle, sin tener a dónde ir. Menciona él que por falta de oportunidades, falta de trabajo. Y vamos a conocer su historia con la intención de que quienes puedan, le puedan ayudar. Pero además de ello, vamos a hablar de este tema que muchos nos preguntan. Y es el tema de que si hay oportunidad de empleo para hombres acá en España, porque muchas veces nos preguntan, ¿es cierto que en España no hay trabajo para hombres? ¿Es cierto que en España el trabajo para hombres es más complicado? Pues acá hay un claro ejemplo de un joven colombiano que lleva dos años en este país y que al igual que todos, migró en busca de mejores oportunidades. John, primero te consulto, ¿de qué parte de Colombia eres exactamente? Es cafetero, en Armenia hay cafetero. Y hace dos años viajas a España, ¿por qué razón? Por motivos económicos también, pues, digamos, a mejorar económicamente acá en este país, ya que hay oportunidades, pues yo digo siempre que oportunidades tanto más para la mujer que para nosotros los hombres, lo hace un poco complicado eso, ¿sabes? Entonces estabas en tu país y ¿a qué te dedicabas allá? Técnico de reportación de mantenimiento de ordenadores y, bueno, me dedicaba a varias cosas, pero eso era mi negocio, era también parte de mi negocio y de mi vida. Entonces empieza a complicarse un poco la situación en aquel entonces, entiendo, y alguien te habla del sueño europeo de emigrar a España. ¿Cómo tomas la decisión de dejar el trabajo que tenías? ¿Te estaba yendo mal o por qué dices un día voy a emigrar a España? Ya no dijiste que por temas económicos, pero algo que te movió en exactitud. Buscar mejores oportunidades como todos los inmigrantes de todos los latinos que hay acá actualmente en este país y, digamos, en los Estados Unidos también, digamos así, porque hay que hablar de otros países, de los países de los Estados Unidos también. Y pues me motivó a que podemos ser capaces de salir adelante. ¿Quién te habló de España? ¿Tenías algún conocido o escuchaste? Una oportunidad que se me dio y un dinero que tenía y que se viniera a conocer y que se viniera a cumplir ese año europeo, que es lo que yo he querido cumplir, he querido vivir sobre eso. ¿Dos años? ¿Cómo han sido estos dos años para ti, John? Sé que no es fácil estar así, porque veo que andas con todo lo que tienes acá, pero ¿cómo han sido estos dos años? Si te toca describirlos. No, han sido un poco difícil, un poco difícil. Pasar necesidades, tener personas que no son las correctas en el camino de uno, digámoslo así. No hablo de nadie en especial, simplemente que hay personas en las calles que están en peores situaciones que uno. Pues yo estoy en la calle, sí, estoy pasando necesidades, sí. Quizás hace poco, quizás mucho, bueno, quizás se me ha pasado necesidades y paso necesidades, pero pues he visto personas que ya se dedican a otras cosas. Hasta en la calle, ya se me estaba en la calle porque ya es un drogadito, ya esto, pero bueno, hay personas que verdaderamente se piden, se piden por necesidad. Yo gracias a Dios, las únicas ayudas que he recibido son del Estado, de acá europeo, de España he recibido las ayudas. ¿Han ayudado por estar así? Sí, han ayudado con comida, con dormida, hay ayudas en los albergues, en todo, hay baños, hay baños, sí. Y el tema del trabajo, John, cuando emigramos a estos países, el tema fundamental es ese. Ok, voy a viajar a España para trabajar, ganar dinero, ayudar a mi familia y ver cómo salgo adelante, cómo progreso. Una vez que llegas aquí, ¿te recibió alguien o llegaste sin nadie? Llegué exactamente a un hostal. ¿Un hostal? Sí, y ahí pagué el hostal, como todos, digamos, con algo de dinero, o el justo como para sobrevivir. Y pues bueno, sí, me recibió alguien, la verdad es que me alejé porque quería las mejores oportunidades y me estuve acá en Madrid. ¿Sí te recibió alguien, una han conocido? Sí, un conocido me recibieron y muy bien, muy bendecido por ellos, muy bien, muy buenas personas, pero me lastimosamente dije, no, quiero estar solo, quise buscarme oportunidades, quise alejarme de esos caminos, digámoslo así. ¿Pero te parecía? O sea, no me parecía, no, sino que quise buscar mejores oportunidades, solo. Solo. Porque si yo me quedo toda la vida sobre como que voy a estar ahí y como que trabajando por poco o esto, quiero buscar, quiero seguir buscando, intentando buscar mejores oportunidades. Ok. Y para hacerte esta interrogante, debo antes también preguntarte, tú tienes ganas de trabajar, deseos, consideras que eres uno de esos migrantes que viajaste aquí para querer salir adelante, que estás dispuesto a darlo todo por una oportunidad de empleo y para salir adelante. Que valga la pena que sean personas que estén de corazón, que sepan que aquí también hay muchos latinos que están en situaciones y condiciones, no digamos que son, que tienen, a generar, personas latinos, pero hay personas que pueden darle a un latino un trabajo, un empleo. ¿Tú sí estás dispuesto a trabajar? Tienes que trabajar, estoy dispuesto a trabajar. ¿Y no tienes ningún vicio? Te hago esta pregunta porque no tienes algún vicio, has tenido algún problema. Como uno de esos los vicios no, como teoría no tengo ningún vicio, ¿sí? Que quizás en algún momento uno en la vida ha probado algún vicio, pues digámoslo así, lo ha probado. Ahora no, me he dedicado simplemente a estar con Dios, los caminos de Dios, me he entregado a una iglesia, que gracias a Dios, pues, las bendiciones porque esas personas me van a ayudar, me están ayudando en este momento también, y pues en esos caminos es un poco complicado, un poco complicado. El tema del trabajo, John, ¿cómo es para un hombre migrante aquí en España? Honestamente, porque nosotros nos ven en distintas partes del mundo. Saludos a todos los que ven historias de migrantes, estamos justo acá en una de las plazas más emblemáticas de Madrid, la famosa Plaza España, que como pueden observar, es un sitio muy visitado por miles, y acá hoy hemos encontrado a este colombiano que nos está contando parte de su historia del tema de migrar a este país y de buscar las oportunidades. ¿Cómo es el tema del trabajo para ti? ¿Por qué consideras que no tienes un empleo y que no te ha ido como debería? Por falta de documentación, por falta de papeles, por falta también de que acá si uno viene, yo más que todo a un hombre, le toca trabajar en lo que haya construcción, en lo que haya en negro. En negro quiere decir que para los que no saben, en negro, es trabajar sin papeles, sin documentación, y legalmente, y pagan a cualquier 700, 500 euros mensuales, y tienen que ir bajo eso, o sea, que tengan ya documentación. O sea, alguien que no tiene papeles acá, que no esté legal, tiene que recibir lo que le quieran dar, en algunos casos, que más o menos viene, según tú, de 500, 700 al mes, euros. Claro, eso más o menos. ¿Y aquí esto te ha decepcionado? No, lo que pasa es que ha sido un poco complicado, porque he ido con personas que simplemente le han querido, perdona, en lo que le voy a explotar a las personas, por cualquier 500 euros, 400 euros mensuales, y eso no es justo. Alguien que sepa mucho de lo que sabe, y trabaja lo que, honradamente sabe lo que el arte que sabe, lo que viene a explotar acá en este país, no es justo que paguen 20 euros, o 15 euros, o 10 euros el día, sabiendo que hay unos trabajos que pagan mucho más, y exactamente que considero, pues, para lo que yo sé hacer, y para lo que yo estudié, y para lo que yo me formé, es muy poco, muy mal pago para lo que yo sé hacer de electrónica y sistemas. Entonces, tú te has decepcionado esos trabajos, y algo importante que decir, que lleva dos años aquí en territorio español, de los cuales en Madrid, en la calle, tienes un mes. Anteriormente, ¿has estado en qué sitio? Y has logrado trabajar, aunque sea de a poco, ganando poco, pero has estado viviendo. He trabajado en restaurantes, ayudando, pero bueno, ha sido un trabajo de corto plazo, he trabajado también en las ferias, también un trabajo de corto plazo, también, y pues así medio manteniendo, poco a poco, recortando dinero, comiendo y todo eso, diciendo, quizás pagando unos tacos, quizás pagando una habitación, para descansar, y tener un poco más de comodidad. Pero ha sido un poco complicado, ¿sabes? Un poco complicado, y simplemente lo único que quiero decirle a todos ustedes, a los hombres, tanto a los hombres como a las mujeres, que tienen que luchar y salir adelante, como sea. Hay que sacarle ese, no jace de esa mentalidad de pobre. A pesar de estar en una difícil situación, tú instas a todos los que nos están viendo a querer salir adelante, en medio de una situación complicada, estar positivo. Estar positivo siempre, positivo siempre, no dejes de derrumbar, ni dejes de decir, ay, ¿usted por qué no se vuelve para su país? ¿Usted por qué no se vuelve para su país? No. Tienes que tener una valentía y capacidad y mentalidad, que si usted vino acá, vas a luchar. Entonces, tú tienes esa mentalidad de que en algún momento esta mala racha va a pasar. Sí, esa mala racha. ¿Tú qué esperas para tu vida? ¿Qué consideras que va a pasar? Porque ahora me dices que estás así, solo tienes tus pertenencias, no tienes una oportunidad de empleo, pero ¿qué consideras que va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar? Pues que Dios me va a llenar de bendiciones. Yo primero con el de arriba, y que voy a poder tener un buen empleo, que voy a estar en mejores condiciones, y que voy a pagar una habitación en condiciones, y que ya por lo menos voy a comenzar a despegar, como decimos nosotros los latinos, a salir adelante. Y lo que yo quiero para mi vida, y para la vida de aquellas personas que también están en esta situación, que simplemente están recién llegando aquí a este país, y a todos los latinos les digo, que sean berracos y berracas en Azalecalá del estadio, a salir adelante siempre, y que no se vayan a quedar ahí esperanzados en ese trabajo, de 700, de 500, no, ustedes van a ser capaces de sacar más, un poco más, dar un poco más de ustedes, y poder ustedes lograr sus sueños, sus metas, tener sus casitas en sus países latinos, y tener proyectos aquí, tener sus coches, eso es lo que yo quiero, lo que la gente viene acá a proyectarse, a salir adelante, al 100%. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir, John? Porque en ti, ¿sabes qué? Yo veo un rostro tan bien triste. Hombre, no es para menos, estar en la gran plaza de España, estar muy cerca de uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, pero en situación de calle, con la maleta, sé que no es fácil, pero ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Lo más difícil para mí, dormir en sillas, comer, a veces te dan nada, a veces frutas, y que son malas, estar andando por ahí, porque no te puedes quedar en un solo punto, porque vas a estar siempre con miedo de que te roben las cosas, a mí me robaron mi documentación, no tengo mi documentación, es ahora que no la he podido sacar, cada que tengo el dinero pasa algo, lo necesito para algo, entonces hay algo ahí, pero pues bueno, Dios quiera que la situación se me organice un poco y pueda salir a mi documentación de nuevo. ¿Cuánto te cobran para volver a sacar los documentos? Pues normalmente en la bajada de, no sé, de los otros países latinos, pero la economía colombiana vale 70 euros, está más o menos en eso, para sacar el pasaporte colombiano. Y vamos a ayudarte a sacar esos papeles, porque si tú consideras que esos papeles son importantes, y también a la gente que le ayude de una y otra forma para que él pueda ayudarse, porque estar en la calle es bastante complicado también. Una vez que tienes papeles, tú vas a optar a mejorar tu situación, hombre, que son papeles colombianos, no papeles de España, pero por lo menos vas a tener una identificación que has perdido. Claro, sí, es importantísimo, es importantísimo. ¿Y qué les voy a decir a ustedes? Que nada, que simplemente, que simplemente que la documentación es importantísima, porque esa es la cédula, digamos, de acá, el pasaporte es la cédula de nuestros países latinos, acá en España, en Europa, y esa documentación, alguien que de pronto el corazón le nazca, o quiera empadronarme, que verdaderamente, yo soy un buen muchacho, que yo soy un muchacho que quizás se ha cometido errores, como todos nosotros hemos cometido errores, nosotros ninguno ser humano es perfecto, y hemos cometido todos errores, entonces quizás ustedes, alguien que me quiera empadronar, o de pronto dar una mano con algo, bienvenido sea, bendiciones para todos ustedes, sea latino, sea español, sea donde sea, de cualquier cultura, de cualquier parte del mundo, que quiera dar la mano, no solamente a mí, sino a otras personas que también nos necesitan, podemos hacer lo mejor de nosotros es, siempre ser seres humanos, ser humanos siempre. Oye, y tú decías que te regalen alimentos que no estén en buen estado, ¿te ha pasado eso? Claro, en la calle, en la calle, en la calle, a veces en la calle hay personas que te ven la situación, y te dan frutas y cosas que te dicen que no están en mal estado, o quizás eso, pues, ¿entiendes? Son cosas que a uno le toca aguantar, a veces hay gente que he visto, yo he visto, yo no me he tocado, pero que sacan de la basura y comen. Gracias a Dios no te ha tocado pasar una situación de... No, 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 gracias a Dios no, gracias a Dios no. Gracias a Dios, que no, a pesar de tanto tiempo así menciona, pero Dios te ha dado esa cobertura, y sigue positivo de que mejores cosas vendrán. ¿Y tu familia sabe de esto? Sí, mi familia, pero normalmente uno dice que la familia no debe entera, porque la mamá es la que sufre. Ella no sabe, tú no le cuentas. Sí, la mamá es la que sufre. Y nada, pues, me ha dado difícil, porque ya me costó un poco, ha desaceptado grabar, porque me costó un poco, me costó, pero más que todo lo hago por mi madre, que ella sepa que no, sí pasa una necesidad, pues, estoy en la necesidad, sí tengo, pero no una necesidad como cualquier otra persona. Que gracias a Dios con la ayuda de todas estas personas va a rotar un trabajo, va a ver mi madre que va a mejorar, va a ver que voy a alcanzar los sueños y las metas, y que ella no se preocupe, que sigamos orando que todos vamos a ir adelante. ¿Has hablado con tu mamá recientemente? Sí, hace días, ya hace días, hablé con ella, yo le estoy hablando con ella. ¿Qué te dice tu mamá cuando habla con ella? No, yo le digo que estoy bien, porque la verdad es que a nosotros, a nosotros los hijos nos cuesta mucho decir, no mamá estoy mal, van a pasar por situaciones difíciles, porque las mamás se van a poner súper mal, más que yo a mi madre la amo mucho, y a mis hermanos y todo, entonces pues yo siempre les deseo, les pido que tengan un poquito de calma, que todo se va a mejorar. Tú tratas de mostrarle que está bien, lo que haría cualquier hijo que ama a su madre, y que no quiere preocuparla, pero en el fondo, me imagino que tú también te has de sentir mal, porque hay fechas en las que uno se proyecta con su madre, le da un poquito, y probablemente tú no has podido, y es hacer otra de las cosas que a lo mejor también te pone triste. Sí, eso ha sido un poco complicado por ese lado, porque a mi madre le he querido dar, venga, ella puede tener o no tener, a las personas pues normalmente, a mí lo que me importa es ayudar a mi madre siempre, y a mi madre no le falte nada, en caso tal es que mi madre lo tenga, o reciba algo, un día, un día, lo que sea, un ejemplo, porque la madre es lo principal, es la que ha dado las caras por uno, la que ha llorado, la que le ha hecho, digámoslo así, todo por uno, en las oraciones. John, tú has buscado mucho trabajo acá, o sea, para aquellos que nos están viendo, yo te hablaba del tema del trabajo, y quiero que este video sirva, yo siempre digo, y ojo acá, aclaro antes, no todos tenemos la misma suerte, yo conozco gente que recién llegó, rápido encuentran un trabajo, y en ese trabajo le dan muchos beneficios, y están mucho tiempo, como conozco otros casos, como el de John, que lleva dos años queriendo ubicarse acá en este país, y le ha sido difícil, entonces, cada caso es distinto, pero tú con la experiencia que llevas, de dos años aquí en España, para aquellos que se hacen esta interrogante, ¿hay trabajo en España, y cómo es este tema para un hombre, qué respondes? Pues el trabajo, siempre hay trabajo, sí, que no sea de pronto el que esté uno dispuesto a hacer, que por qué no nos tuve eso, acá toca venir a lo que sea, a cortar el césped, a lo que sea, a alzar el cemento, a lo que nosotros los latinos estamos acostumbrados en nuestros países, algunos, otros no, porque hay unos que no nos están acostumbrados, yo soy médico, lastimosamente aquí no va a ser eso, aquel que le tocó fue levantar ladrillos, trabajar construcción, trabajar la negra, como decimos en nuestro país, lastimosamente, si le tocó eso, le tocó eso, si... Y el problema aquí, lo que tú decías, que muchas veces, un gran número, porque vamos a hablar de un gran número, hace este tipo de trabajos, pero son, no excelentemente remunerados, pero sí se les paga lo justo, logran ganar al día, a sus 50, a sus 70, que acá pues ya alguien lo ve bien, pero hay en otros casos, como dices tú, que te ha pasado a ti, que has trabajado todo el día, ¿y cuánto te han querido pagar? 20 euros, 15 euros en un día, le digamos un ejemplo, de 7 de la mañana, 10 de la noche, un ejemplo, por 15 euros, no es justo. ¿Eso te han querido pagar a ti? Me han pagado. ¿Me han pagado 15 euros? Me han pagado. ¿Por cuántas horas? Por casi, a ver, pongale, 8 o 9 horas, más o menos. ¿De 7 de la mañana? Hasta... A 9, de la noche, de la tarde, de la tarde. Estamos hablando de 14, de 14 horas. 14 horas, si me reiteras esto. Sí. 14 horas por... 14 horas, por 20 euros, 15 euros. Realmente que, yo no voy a justificar, porque cuando uno quiere trabajar, pues busca la forma, pero, lo que él dice, llega un momento en el que te decepcionas, que te estén regañando, que te estén mandando, que te estén tratando de una forma que no debe ser, que tengas que trabajar todas esas horas y que al final solo te digan, mira, aquí hay 20 euros, y es que acá la renta no espera. Los gastos no esperan, entonces, por mucho que tú quieras, das tu pulmón, si pasar un caso de esto, pero no te ajusta para pagar la habitación y todo esto, porque aquí también vivir es caro. Claro, vivir es caro, la habitación es de 450 euros, con servicios incluidos, 380 por aparte de los servicios, 20, 30 euros mensual, de más, más el mercado, que se gaste para ahí 100 euros, póngale, para uno sola persona, más que tengo que cargar, el bono de transporte, que a veces es el bono de transporte, 34 euros con 80 céntimos. Sí, es complicado. Si retrocedieras dos años atrás, y tuvieses una persona que te llame para aconsejarte sobre este viaje a España, ¿qué te hubiese gustado que te dijeran, que tú no sabías? ¿Qué te hubiese gustado saber antes de venir a España, que a lo mejor no te enteras? No, pues de cómo era la vida acá, la situación es para todos, para nosotros latinos, que todo, y para no solamente los latinos, hay personas de otros países, de todos los países, pero normalmente, pero los latinos, pues no, quiere enterarme de todo esto, claro que yo sí estoy mirándolo mucho, pero pues yo lo veo, yo dije, no, pues además que yo llego y consigo trabajo, no, no fue así, fue complicado. ¿Y te gustaría regresar a Colombia? A ver, sí, me gustaría regresar a Colombia, sí, pero no así, en estas condiciones. ¿Te gustaría mejorar? Sí, me gustaría mejorar, sí. Aquí hay miles de personas que nos ven, en Estados Unidos, en distintas partes de Europa, y también en Latinoamérica, porque ojo, hay mucha gente que nos ve en México, que nos ve en Perú, que nos ve en Bolivia, que nos ve en Honduras, que nos ven en distintas partes, en Colombia, Venezuela, en distintas partes nos ven, y esta gente muchas veces también ayudan. ¿Qué tipo de ayuda te gustaría recibir a ti en estos momentos? Yo, tener lo mejor, pues no sé, tener para pagar una habitación, por lo menos lo que cabe, tener un trabajo, un trabajo, sí me gustaría un trabajo, el que fuera, pero sea bien. Que por lo menos te paguen lo justo. Por lo menos que paguen lo justo. O sea, y tú dices, aquí uno tiene que adaptarse, que no eres enfermero, que no eres doctor, a la profesión que estudiaste, pero que por lo menos te paguen lo justo, lo que te permita pagar la habitación y lo correcto. Poderle ayudar a nuestras madres, a nuestras familias, si tienen hijos, yo no tengo hijos, no tengo hijos, no tengo hijos, pero lo justo, quisiera ayudar a muchas personas más aquí también, que están en situación de calle, yo quisiera que cada uno ponga y aporte un granito de arena, para que les ayudemos a esas personas que están en situación de calle aquí en España, en cualquier parte de cualquier ciudad de España, tanto aquí como en Madrid, y como yo quisiera que a todos, hiciéramos algo para ayudar a estas personas dándoles comida, preparándoles algo y darles algo de comer. Si aquellos que nos están viendo ahora mismo, te quieren contactar, ¿te sabes el número? Porque hay que dar un número de teléfono para que la gente te llame y te quiera ayudar, ¿qué número de teléfono de forma directa la gente te puede? No, pues que me marquen al 613, 78, 78, 15. A ese número que te llame, quien te pueda ayudar, mira, John, en esto de las historias yo he aprendido que existe de todo, en el mundo y sobre todo en redes sociales, hay gente que da sus puntos de vista de forma diferente, y muchos pueden decir, no, que no creo la versión de John, no, que estés así, no, que estés allá, ¿qué le dices tú de forma transparente de cómo eres? Porque me llamaba la atención de lo que tú decías, yo soy un buen chico que quiere salir adelante, ¿qué le dices para aquellos que a lo mejor vayan a decir algo en contra tuya? Pues que toquen el corazón, y que raramente no vivan lo contado, sino lo vivido, siempre, o sea, no se den en realidad de que por qué este dijo, que por qué esto no, no se den más así, que usted misma diga, no, yo lo, yo, yo, que sepa que, que no, solo lo único que lo conoce a uno es Dios, ¿y si alguien te quiere invitar a comer, a dormir en su sitio, tú lo haces porque a veras no tienes donde ir? Pues, yo haría, yo lo haría de corazón, si yo, si la persona de corazón va a hacer eso, yo lo haría, yo haría, pero que sea una persona de buenas intenciones, porque como decís, hay personas que se cruzan por intención, por acercarlo a uno, para hacerle un daño, o para causarle un, o algo, y ahí anda todo lo que tú tienes, John, ahí anda todo lo que tú tienes, aquí tengo mis cosas también de trabajo, también como yo reparo de vez en cuando, por ahí independiente, y hay que aprovechar, porque John, es técnico, técnico en electrónica, si alguien no se está viendo, y necesita reparación, ¿de qué? tú le puedas, de ordenadores, de play, de consolas, de videojuegos, de play 4, play 5, de electrodomésticos, también sé de mecánica de motos, también, que me contacte, que me escriba. Pero entonces, el llamado contundente a la gente, que quiera ayudarte. No, nada, pues que las personas, que me quieran ayudar de corazón, que lo hagan de corazón, y que simplemente, bendiciones para los que me quieran ayudar, yo sé que van a ser muchas las personas, que no solamente me van a ayudar, a mí sino a muchos más, y de todas maneras, pues yo les digo a todos ustedes, que siempre, como decimos en nuestros países, un granito de arena, o no le quitan nada a nadie, antes le multiplica, le suma, y no le va a arrastrar, sino que le va a sumar en las vidas de ellos. Bueno, John, gracias por contactarme, ¿cómo te diste cuenta de historia de inmigrantes? ¿Quién te dio? Estamos mirando, recomendado por un amigo. Te miro, y por eso nos contaste. Mira, John, si Dios nos trajo aquí, yo siempre mantengo estas frases con un propósito, la gente va a ver tu video, va a contactarte, vamos a ver de qué forma te ayudamos, para que ya no tengas que estar en esta situación, y nada, al final, yo felicito tu forma de ser, porque al final eres positivo, en una situación complicada, estás positivo y quieres trabajar, entonces, que Dios te bendiga, esta es la realidad, que viven muchos acá, yo les voy a pedir de todo corazón, como siempre, que ayudemos a John, aquí está John, es un joven colombiano, ¿de cuántos años? De 32 años, 32 años, yo siempre digo, no hay que juzgar, hombre, que usted tiene que sacar sus propias conclusiones, sí, es normal, son redes sociales, son historias, todos podemos pensar de la forma que queramos, pero esta es la realidad que viven muchos, imagínate vos, estar así, con tus maletas, con lo poco que tenés, llega la noche, y no sabes dónde ir a dormir, no sabes qué comer, no sabes, qué vas a cenar, qué vas a desayunar, es bastante complicado, y por eso yo siempre digo, si usted, que me está viendo, le nace en el corazón ahora, le quiero dar 10 euros a John, le quiero enviar 50, 20 dólares, lo que usted quiera, hágalo, aquí aparece el número de pantalla, de forma directa, hágalo, yo sé que Dios se lo va a multiplicar, gracias a los que nos ayudan a compartir, a los que dejan sus comentarios, en cuanto al tema del trabajo aquí en España, qué opinión nos dejas, estamos en lo correcto o no, vamos a leer tus comentarios, si aún no se han suscrito al canal, les invito a que lo hagan, que Dios me los bendiga, y si Dios permite, nos vemos en una nueva historia, y diciéndoles que John, está en una mejor condición, si le quieren ayudar también, el tema de trabajar, en reparación de lo que él ya mencionó, podría ser una buena opción, y quienes están en Madrid, que quieren invitar a comer a alguien, aquí está John, que quieren ayudarnos con dónde dormir, y todo esto, pues hay que conocerlo, como él dice, y de esa forma darles esas oportunidades, Oscar Calidonio, me acompaña en cámara, gracias a todos, que Dios me los bendiga, y nos vemos en un nuevo video.